Enemigos, junto al autobús ¡Abajo! ¡Martente a tu tierra! ¡Vamos por el callejón! Creía que esto iba a ser una misión de recogida y sencilla ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Coge esas granadas! ¡Exacto! ¡Vamos! ¡Ajulubá! ¡Ajulubá! ¡Miré! ¡Sí, deshidrame a nada! ¡Una contra! ¡ICE BAG quoted! ¡Esparzo! ¡Miré, llegada! ¡ASURO CUMIDO! ¡ESITAMOS DISPARADO PULTA QUE NO ES ESO TIBODY! ¡Aquí va a ser! ¡Un ingrediente disparar! ¿Estáis todos bien? ¡Nameos luego las heridas! ¡Debemos irnos antes de que lleguen refuerzos! ¡Boon! ¡Soy tu honor! ¡Veremos al piloto! ¡No te preocupes! ¡Solo es una gasolinera! ¡Había que ralentizarlos! ¡Nos dirigimos a Revere Road! ¡Nos reuniremos allí! ¡No tengo tiempo para discutir! ¡Corto! ¿De qué irás? ¡Boon cree que es peligroso mezclarse con la gente de aquí! ¡Prefiere arriesgar toda la operación antes que enfadar a un puñado de ocupas! ¡Calma! ¡Solo intenta protegernos! ¡¿Y quién nos protege a nosotros?! ¡Gracias! ¡Aquí no me sorprenda! ¡Aquí no me sorprenda! ¡Ahora vamos! ¡Estamos asesados! ¡Aquí no me sorprendió! ¡Aquí no me sorprendió! ¿Y qué esperabas? ¡Has abierto la caja de pantón! He leído tu expediente, Jacobs. Espero que estés a la altura. ¡Vamos a pasar la valla! ¡Se aculera! ¡Aquí no me sorprendió! ¡Absolesa сказала! ¡Aquí no morir! ¡Aquí no me sorprendió! ¡Aquí no me sorprendió! ¡Viene más por allá! ¡Como! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo he eliminado! ¡No se mueve! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ametalladora en la ventana de la segunda punta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hay que rodear hacia la izquierda! ¡Al suelo! ¡Nuestras almas no le harían ni un arayazo! ¡Necesitamos explosivos! ¡Nuestras almas no le harían ni un arayazo! ¡No hay que rodear hacia la izquierda! 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 ¡Gracias!